De Estupiñá, oye, ¿esto es en Brasil o a dónde? ¿O en Francia? En el Nacional. En el Nacional. Tomás Aérea de la producción. Primer cabezazo. Hoy debutó en el Olimpia un joven de las reservas, José Casildo. Jugó de Central. Como defensa central. Sí, sí, jugó a la par de Israel Fonseca. Muy bien. Y lo hizo bien. La necesidad de eso, pero son soluciones. Y aquí está una... Qué bien Rodas. Yo tengo que destacar lo de Rodas. A mí me ha gustado. Tiene una claridad, tiene buena técnica. Además, como que ya ha venido bien. El Olimpia. Entró bien, sí. Hoy el Olimpia salió con las dos torres, con Costri y con Estupiñán. Y atrás de ellos jugó Chirinos. Que no tuvo un buen partido. Esta es una buena jugada de Salazar, que le achica bien el portero Escober. Cuerpeando ahí, cuerpeando. Ahí se quita, se quita bien la Fonseca. Se lo quita y luego no llega. Y bien, espera Escober. Después un tiro de esquina. Bueno, te voy a decir algo. A mí el España por ratos me parece y por ratos me desaparece. Oliver Morazón. Estoy tratando de... Es que es intermitente. Estoy tratando de... No ha identificado el jugo. De definir una situación, una posición. Esa jugada, por ejemplo, es clave. Yo no sé a quién culpar, si a la técnica del jugador, a la posición de la cancha. Pero Giovanni Mina controla mal un gran pase que lo vea Altamirano. Salazar, sí. Salazar todavía. No, pero esta es la jugada clave para mí. Sí, porque tiene que controlar mejor. Él se la controla bien. Esa jugada de la jugada. Pero te voy a decir una cosa. La grama del Nacional no está bien. No está bien. Entonces le picó la pelota. El otro día estábamos ahí, el lunes pasado. Y la verdad, hay ondulaciones en el césped. Pierde nivelación. Y se manifiesta ahí. Entonces él le pudo haber picado la pelota. Se rebotó. Mira cómo va la pelota. Sí. Y es alto, ¿no? Tienen que... Salazar otra vez. Muy bien, en el España de nuevo, Cristian Altamirano. Es un jugador que creo que cuando regrese Brian Acosta y Joe Benavides van a ser un excelente medio. Cosley, Estupiñán. Así es fácil, ¿eh? Sí, pero nadie salta. Es decir, las dos torres. Cosley y después... Dos cabezas en el área. ¿Y a quién vas a marcar en el centro? Gol. ¿A Estupiñán o a Cosley? Muy complicado. Ninguno de los dos. Oye, el España, por cierto. Cardoso había salido, ¿no? Cardoso... Sí, sí había salido. Acaba de salir Cardoso. Sí, sí, se acababa de salir. Fastidiado, sí. Unos minutos antes. Modificó el España, jugó con línea de tres. O sea, vos, como Cosley y Estupiñán. Ahí tenés que cuerpearlos. No saltar con ellos porque no competís. Tenés que sacarlos de acción. Y un goleador como Cardoso... Nos extrañamos la salida de Cardoso. Bueno, eso tiene otra lectura. Mira, aquí están en posición adelantada. ¿Qué está? Le marcan fuera de juego a Costley. Sí, el movimiento lo dejó fuera de juego. Aquí también Olimpia tuvo chance. Se le va un poco la prolongada. Ahí, por ejemplo, no definió bien. No, ahí se enredó todo. Ya un retardo y ya complica todo. Y ahí tiene que pegarle, ¿no? No, pero es que se le abría. Ya no. Ya, además, Estupiñán no es de la habilidad de... Tienes tú, por ejemplo. Carlos Will entró bien. En espacio reducido. Ahí tenía una nuevamente de cabeza. Volvió a jugar Roberto López en la portería. Estuvo en la banca Kevin Hernández. Y comentaba... Mira, ¿viste la cancha? ¿Viste la cancha ahí cómo te voltó? ¿La pelota cómo le bota? Mira, ve. Sí, sí, sí. Tiene razón. Puede ser un gol. Sí. Ojo con la cancha del Nacional. Sí, es que está muy ondulada la grama. ¿Ok? Y aquí, bueno... Olimpia gana 1 a 0. No es una diferencia amplia. Sin embargo, no se vio que tuviera riesgo de perder el... De poner en duda el triunfo. Es que no lo fue el España. Es que por lo que te digo, el España por rato parece... Entró Roches y también entró Iván López. Trató de mejorar en la táctica. ¡Gracias!